... Hace más de 15 años que vi por primera vez una nevera o un frigorífico conectado a internet y que la idea me pareció fantástica. Sobre todo y fundamentalmente porque me podía solucionar cuando a mí se me olvidaba comprar cervezas. ¿Qué ocurre? Que en un momento determinado se me ocurrió pensar ¿Qué pasaría si la nevera se conecta con la báscula y decide, en vez de comprar cervezas, comprar brócoli, acelgas, aceitunas, espinacas? Bueno, dejo de parecerme tan divertido. También en aquellos tiempos, ahora como unos 15 años, surgió un nuevo protocolo, un protocolo de transmisión de datos llamado WAP. Con un dispositivo móvil, con la pantalla del tamaño de un sello, con una velocidad absolutamente insufrible, nos podíamos conectar a internet para encontrar prácticamente nada, ningún tipo de contenidos, y sobre todo tener una experiencia de usuario realmente nefasta. Pero eso sí, nos empezamos a conectar a internet utilizando el móvil. Seguramente recordáis en aquellos tiempos pretéritos el estreno de una película titulada Minority Report. En aquella película, el personaje principal, el protagonista, hay un momento en el que entra en un centro comercial y mediante una serie de sensores y a través de unas pantallas se le muestran una serie de propuestas comerciales total y absolutamente enfocadas a su perspectiva anterior de compra. De cara a la publicidad era maravilloso, de cara a los usuarios empezaba a resultarnos al menos un poquito estresantes. Y finalmente, un grupo de personas muy jóvenes, recién llegados al mundo de la informática, empezaron a desarrollar plataformas en las cuales era bastante fácil crear contenidos, compartir contenidos, empezar a comunicarnos, y todo esto fue creciendo, creciendo, hasta llegar a la situación en la que en estos momentos nos encontramos. En estos momentos estamos en lo que podríamos denominar el Internet de las personas. Es interesante, es interesante, por fin estamos todos en Internet. Pero hoy hemos venido a hablar del Internet de las cosas, al menos dedicarle un ratito. Bueno, antes han surgido aquí algunos números. Cuando empezamos a investigar acerca del Internet de las cosas o empezamos a leer acerca del Internet de las cosas, lo primero que aparecen son números. Y de todos los números aparece especialmente este. 50.000 millones. 50.000 millones. 50.000 millones es el número de dispositivos que según la empresa Cisco estarán conectados a Internet en 2020. Y es un número modesto. Otras empresas hablan de 150.000 o incluso de 200.000 millones de dispositivos. Son unos cuantos. Y son dispositivos que ya están entre nosotros. No se van a crear a lo largo de los próximos días o a lo largo de las próximas semanas. Seguramente muchos de nosotros hemos visto esta campaña publicitaria en televisión en estos días. Un automóvil, una empresa fabricante de automóviles con un automóvil de gama normal que no tiene un precio especialmente alto que se conecta a Internet, que recibe los mensajes de WhatsApp y otra cuestión es ¿quién contesta los mensajes de WhatsApp? En cualquier caso, está con nosotros desde hace mucho tiempo. Mucho más de lo que podríamos llegar a pensar. Internet de las cosas o Internet de esto. ¿Cuándo va a empezar? Está ya aquí. Realmente el comienzo del Internet de las cosas es algo que en el ámbito empresarial ya llevamos bastante tiempo, muchos años trabajando. La conexión entre máquinas. La conexión entre máquinas no nos sorprende sobre todo en el mundo de la industria o en el mundo de las telecomunicaciones. ¿Cuál es la evolución? La evolución de ese entorno de sensores que recopilan una serie de información y activadores que generan procesos, insisto, la conocemos desde hace mucho tiempo. Hasta la fecha, el M2M o la conexión entre máquinas se realizaba normalmente, prácticamente en el 100% de las ocasiones, en entornos cerrados. ¿Dónde nos vamos a enfrentar o hacia dónde vamos a dar el siguiente salto? Bueno, el siguiente salto evidentemente va a ser a esa nube o a ese entorno de subsistemas interconectados al que vamos, del que estamos oyendo hablar permanentemente, pero que ya es una realidad. Esta sería una de las primeras diferencias entre el M2M, más tradicional, y el Internet de las cosas. Luego hay otra segunda diferencia. Cuando hablamos de dispositivos que se conectan a Internet, es fácil asumir que un ordenador, una tableta, un teléfono móvil, una televisión, un reloj, una videoconsola, podemos seguir, son aparatos electrónicos, se pueden conectar. Internet de las cosas nos habla de objetos cotidianos, de una silla, de una mesa, de una bombilla, de unas zapatillas de deporte o de un cepillo de dientes. Es decir, objetos del día a día, susceptibles de ser conectados a la red, de enviar información y de recibir información. Vamos a hacer una visión rápida, porque no tenemos mucho tiempo, a diferentes entornos y a diferentes sectores y cómo más o menos se van o se podrían ver afectados por esta situación. El primero que a mí me viene siempre a la cabeza es el sector doméstico. La domótica lleva también con nosotros muchísimo tiempo. Ya no nos sorprende conocer o saber casas que mediante la conexión podemos controlar el gasto de luz, podemos subir y bajar las persianas, podemos monitorizar nuestras casas, nuestro domicilio, cuando no estamos en él. Sigue siendo caro, sigue siendo costoso, pero aquí vamos a ir avanzando a una velocidad total y absolutamente inmensa. ¿Cuál ha sido hasta ahora el problema? El precio. Dentro de muy poco tiempo los precios en el sector de la domótica, los precios de las casas inteligentes, la transformación hacia esos hogares inteligentes va a ser tremendamente rápida y tremendamente baja. No me voy a detener en el ámbito de la salud. Evidentemente, hoy hemos tenido una sesión sobre la salud, pero quiero insistir en algo que a veces tendemos a olvidar. Nuestro país y los países del entorno son países que nos estamos envejeciendo, que cada vez vamos a tener mayores problemas de cronificación de enfermedades. Ese control del que antes nos hablaban de las enfermedades, ese contacto con el médico, es ya una realidad y más allá vamos a ir. He puesto antes un ejemplo del sector del automóvil, los coches inteligentes. Hoy se están fabricando coches inteligentes, no solamente el sector del automóvil, todo el sector del transporte. Uno de los grandes problemas que todos nosotros tenemos cuando utilizamos el automóvil es encontrar aparcamiento. Pronto, y en algunas ciudades ya es posible, sabremos si encontramos aparcamiento antes y sobre todo dónde encontrarlo. Es curioso, venía para acá y no sabía dónde ir a aparcar. No tenía ni idea. He entrado en el parking del hotel y me he encontrado con que no podía aparcar. He entrado en pánico porque digo no hay charla. He encontrado un parking a unos 200 metros del hotel y había pintadas unas rayas rojas. Digo, adiós, ¿cómo pago yo esto? No tenía dinero suelto. Me he acercado al parking y en el parking había la posibilidad de pagarlo con una aplicación que yo no tenía. He tardado en descargar la aplicación, configurarla y pagar 10 minutos, bastante menos de lo que he tardado en llegar desde mi casa. Esa es una realidad. Lo he hecho con el teléfono móvil. Según venía caminando iba pensando ¿qué habría ocurrido si mi automóvil hubiera sabido que tenía este sitio para aparcar? Lo vamos a saber. Otro sector, el retail. El retail ha cambiado muy poco. El merchandising de las tiendas ha cambiado muy poco. Seguramente podemos decir hombre, pues las tiendas de hace 20 años no son iguales a las de ahora pero sustancialmente no nos hemos enfrentado a grandes cambios. Poco a poco vamos a empezar a asumir y vamos a empezar a ver tiendas con pantallas. Pero ya no solo con las pantallas. Estamos muy cercanos a las navidades. ¿Cuántos de nosotros no vivimos esa situación de llegar de haber encontrado un producto y ver una enorme fila de personas dispuestas a pagar? Y decimos no sé yo, no sé yo. Bien, imaginemos un sensor en el momento en el que salimos de la tienda automáticamente se hace la carga de nuestra tarjeta de crédito. Eso hoy es factible. ¿Peligroso? seguro, seguro. Industria, todas las industrias. Primer problema que tenemos todos nos viene a la cabeza industria energética los problemas que tenemos de energía ¿cómo mejorar la eficiencia? En el sector de la industria el M2M es donde se ha establecido desde hace muchos años aquí no va a ser nuevo la adaptación de la industria esas industrias que empezaron a conectar dispositivos va a ser absolutamente obvia va a ser obvia pero va a estar interconectada con el resto de aspectos de nuestra vida. Si hablamos de la industria no deberíamos obviar otra industria la industria de los alimentos la industria de la agricultura la industria de la agricultura la agricultura el medio ambiente hacemos trazabilidades de productos las empresas industriales hacen la trazabilidad de una pieza industrial ¿por qué no hacer la trazabilidad de una aluina? quiero saber si la aluina ha vivido un momento en el que se haya roto la cadena del frío suena ciencia ficción no lo es lo vamos a ver muy pronto evidentemente la industria militar pues todos nosotros podemos pensar hombre los militares han trabajado desde años desde hace años en la informatización es absolutamente normal van a continuar ahí pero como el ámbito militar prefiero casi no tocarlo a mí me preocupa mucho más esto las escuelas los colegios porque los actores de todo esto que estamos hablando van a ser los niños los chicos que hoy están aprendiendo y que están aprendiendo en entornos diferentes y ya es una realidad cuando hablo de internet de las cosas aplicado cuando hablamos de internet de las cosas aplicado a la escuela no debemos pensar solamente en la profusión de pantallas y las conexiones a internet no solamente es el cómo van a aprender sino en qué espacios van a aprender y es una necesidad se ha comentado aquí y además por una persona que lo está viviendo en sus carnes tenemos que empezar a enseñar de una manera distinta ya no nos valen las escuelas de la revolución industrial hablamos mucho de que estamos en la sociedad del conocimiento las escuelas van a vivir radicalmente este cambio en definitiva cuántas y cuántas veces hemos oído hablar de concepto ciudades inteligentes las ciudades inteligentes los entornos inteligentes e interconectados van a ser una realidad bien y a qué retos nos vamos a enfrentar os quiero compartir varios retos el primero el reto de la gestión de la energía de los dispositivos todos los que estáis aquí estáis conectados ahora mismo a internet alguno de los que estáis aquí estáis pensando ¿llegaré a esta noche con el teléfono vivo? evidentemente un sensor no va a necesitar las mismas características de gestión de la energía que un teléfono móvil pero pensemos en esos miles de millones de dispositivos conectados a la red no podríamos cambiarle la pila todos los días o todos los años ese va a ser un espacio de trabajo está siendo de hecho un espacio de trabajo importante el segundo la gestión de los datos y los anchos de banda aquí algunos sabéis algo de anchos de banda evidentemente no requiere el mismo ancho de banda la emisión de este evento en streaming que la información que puede mandar unas zapatillas de deporte tras haber realizado un periodo de ejercicio pero es una realidad el ancho de banda se va a tener que gestionar de otra manera y todos estos datos porque al final estamos hablando de datos queda muy bien convertir los datos en información pero hay que hacerlo hablamos de big data el big data también está entre nosotros pero desde luego va a ser uno de los grandes retos tecnología igual estándares ¿cuáles son los estándares del internet de las cosas ahora mismo? no hay hay empresas organizaciones que están trabajando en intentar estandarizar pero hoy por hoy no tenemos estándares mientras no tengamos estándares desde luego nos vamos a enfrentar a un freno se está avanzando llegará a haber un único estándar y algo muy importante la aparición de una killer app recordad la primera killer app de internet fue el correo electrónico internet existía en el momento en el que el correo electrónico se generalizó pudimos enviar cómoda y rápidamente información la segunda fue google google puso toda la información de la red de forma muy ágil en manos de los de los usuarios la tercera facebook 1400 millones de usuarios dentro de una plataforma compartiendo comunicándose enviando fotos hablando ¿cuál será el killer app o la killer app del internet de las cosas hoy por hoy? no lo sabemos pero es un espacio desde luego de trabajo y con todo esto ¿ahora qué? quiero compartir también con vosotros tres vectores tres vectores que me parecen importantes el primero de ellos el vector que tiene que ver con los recursos humanos para esto vamos a necesitar desarrolladores desarrolladores que generen que creen software pero también que creen cosas que hagan cacharros no solamente desarrolladores vamos a necesitar diseñadores que hagan que estos cacharros sean asequibles al gran público aquellas personas que no están habituados a la tecnología equipos comerciales equipos de marketing que sean capaces de transmitir todo este concepto y lo más importante nuevos directivos directivos que tengan una visión estratégica totalmente distinta a la que ahora mismo hemos tenido segundo vector vector tecnológico las empresas de telecomunicaciones las empresas las teleoperadoras se van a enfrentar a cambios como los que llevan viviendo décadas pero desde luego esos cambios van a hacer una perspectiva total y absolutamente distinta del sector y no hay marcha atrás aquella empresa de telecomunicaciones que no sea capaz de asumir todo esto quedará en una situación de desventaja de desventaja y finalmente último vector es un vector del cual curiosamente se habla poco cuando hablamos de internet de las cosas hablamos de las oportunidades los beneficios las inversiones el futuro lo maravilloso que va a ser todo pero ¿qué ocurre con el vector del miedo? miedo miedo a la pérdida de privacidad hoy estamos cediendo privacidad permanentemente pero vamos a ceder mucha más privacidad en el momento en el que todo nuestro entorno esté conectado a la red ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿qué va a ocurrir con nuestros datos? ¿en manos de quién van a estar? también hemos hablado hoy se ha hablado aquí de ciberseguridad miedo a una nueva o un nuevo estilo de delincuencia delincuentes que ya no van a usar pistolas o bombas están con nosotros están entre nosotros pero desde luego tanto desde el punto de vista legislativo como desde el punto de vista de las fuerzas de seguridad los riesgos a los que han de enfrentarse son totalmente distintos y finalmente una reflexión teléfonos inteligentes casas inteligentes televisiones inteligentes realmente inteligentes poco cacharros que hacen procesos distintos a objetos más o menos similares hace algún tiempo pero la realidad es que hoy por hoy empieza a haber máquinas que además de funcionar de forma autónoma aprenden aprenden y van a seguir aprendiendo ese es un reto y ese es un reto que tiene más que ver con lo ético que con lo tecnológico y a él es al que nos vamos a tener que enfrentar más tarde o más temprano muchas gracias aplausos aplausos a chau a 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 Gracias por ver el video.